Hola Dachikinu, un nuevo video de FIFA 20 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque vengo a traeros la solución más barata del SBC de desafíos de la liga que ha salido hace un momento que os he subido un video explicando las redes que van a salir, lo tendréis por aquí así que nada, antes de empezar deciros que estoy subiendo un montón de videos diarios, incluso 4, 5 o 6 videos diarios sobre FIFA, los TOTS y todo esto que estamos sacando ahora así que si queréis estar atentos a todos los TOTS, los SBC, su solución es más barata, los desafíos semanales, la forma rápida de conseguirlo muchos tradeos para una moneda, ahorrarlo y todo lo subo el primero en Youtube, el más rápido y también lo explico poquito a poco para que lo entendáis todos así que si queréis estar atentos a todo esto, suscribiros al canal con la campanita activada porque es totalmente gratis para vosotros y también me apoyáis un montón a mí también deciros que el jueves como sabréis, solo es recompensa de FUT Champions con los TOTS de la liga y estoy abriendo recompensa a todos los que queráis de vosotros si me dejáis vuestras recompensas para abrirlas por SharePlay, pues os pondré vuestro canal en el video, saldéis en el video obviamente y patrocinad vuestro canal, vuestro Twitter, Instagram lo que vosotros me digáis que os patrocine lo hago, así que bueno, yo tengo varios suscriptores que me lo han mandado para que la abra así que si queréis que os la abra, hablarme por Twitter o por Instagram que lo tenéis en la descripción y yo responderé a todos dicho esto, vamos con el SBC, la solución más barata y bueno, la solución más barata yo he puesto por aquí una que tengo del club, con jugadores del club pero no copiéis esta, o sea, voy a deciros ahora la que tenéis que copiar vosotros como hago siempre, ya sabéis, yo siempre hago los SFCs con el club pero bueno, no copiéis esta porque esta es la que he hecho yo con el club, vale, he puesto por ahí algún jugador alemán he puesto, como veis nos pide un jugador de la liga Santander, de la liga española jugadores de la misma liga máximo 3, no podéis pasaros he estado un rato haciéndolo y he tardado porque con el club es difícil hacerlo, vale jugadores del mismo país mínimo 5, jugadores únicos mínimo 1 para la opción media del equipo mínimo 78 y química del equipo 80, vale la mayoría de jugadores tienen que ser oro, obviamente, porque si no lo hacéis de oro pues no vais a llegar a la valoración, vale el SBC cuesta unas 6400 monedas, más o menos no gastéis más de esas monedas, con la solución que os digo yo ahora porque si gastáis más de esas monedas, no os va a salir rentable porque el sobre, vamos a mirar el sobre que es pero la verdad es que no es un sobre a ver, es un sobre bueno, recomiendo hacerlo, pero no es nada especial sobre jugadores Electro Prime si no me equivoco nos da 4 especiales y solo 6 de oro así que es difícil que os toque algo, pero bueno ya sabéis que siempre recomiendo hacer esto de SBC porque podéis tener suerte en cualquier momento mirad a mí que me tocaba ayer Griezmann Tots y era una mejora de la liga, que no esperaba que me tocara nada la hice simplemente por el vídeo así que bueno, yo igualmente recomiendo hacerlo aunque sea un sobre de jugadores Electro Prime y nada, voy a hacer la solución más barata que está eso, a unas 6500 monedas os voy diciendo el nombre de los jugadores hoy no lo puedo poner en pantalla, vale no me da tiempo, pero bueno os voy diciendo el nombre de los jugadores y ya estaría en portería tenemos a Benítez portero de 80 de media argentino, vale que cuesta unas 600 monedas central por la derecha tenemos a Salcedo central, defensa central en el medio tenemos a Palomino jugador de la Atalanta y central por la izquierda tenemos a Donati con dos T se escribe central argentino de 78 y media de lateral derecho tenemos a Brizuela jugador mexicano y de lateral izquierdo tenemos a Blanco jugador argentino no son laterales estos dos últimos que he dicho son medio derecho y medio izquierdo vale, pero bueno se ponen ahí y ya estáis, simplemente los ponéis y os sirve vale, luego tenemos a Vázquez mexicano tenemos a Domínguez y a Mascherano también tenemos a Ferreira delantero centro jugador del español y al Chimi Ávila delantero centro del Osasuna por si no os ha quedado claro voy a ponerlo en pantalla vale, que al final sí puedo ponerlo pensaba que no iba a poder pero al final sí puedo así que bueno, lo tenéis por aquí está la solución más barata como hago siempre y nada simplemente recomiendo que os esperéis un poco para comprarlo no gastéis más de 6.500 monedas y compradlo esta noche de madrugada o mañana por la mañana cuando se calme un poquito el mercado así que nada quitamos eso hoy por ahí vamos a entrar al SBC a ver que me toca a mí bueno, pues otra vez que no me sale el logo para poder hacer la miniatura siempre me hacen lo mismo pero bueno, vamos a abrirlo yo no creo que me salga nada ya me han salido demasiadas cosas esta semana la verdad así que bueno no creo que salga nada son 6 jugadores de oro y 6 jugadores brillantes así que puede que no salgan de hecho ninguno de oro brillante es complicado la verdad pero bueno es transferible el sobre también vale no es panel el mío pero bueno yo igualmente recomiendo que lo hagáis porque nunca se sabe cuando os puede tocar algo así que nada chicos espero que hayan encantado el vídeo cualquier duda ponedme por los comentarios podéis hablarme por Twitter o Instagram o también seguidme por las redes sociales que las tengo en la descripción espero que os haya encantado dejar vuestros super suscribiros y nos vemos en la próxima adiós